A mi raza potosina Tamasopo el municipio Ahí nació el personaje Al que le cantó el corrido De la familia Boteño Es de sangre y apellido Su nombre es Rafael Cien por ciento potosino La Gavia y Santa Isabel Donde se paseó de niño Su rancho Santa María Jamás lo he echado al olvido Hoy radica en el Gabacho En la Unión Americana Allá en Springfield, Missouri Seguido anda de parranda Rodeado de sus amigos Pura raza lo acompaña El compá Rafa Botello Así es como se las gasta Y un saludo para el amigo Roberto Castillo Allá en Austin, Texas Y así suena Extremo Norte De mi raza Tiene amistades sinceras En el estado de Texas Los Mendez y los Castillo Lo acompañan en sus fiestas Es gente de alto calibre Conocidos en mi tierra Del rancho del Naranjito De Tamazo De Tamazo pues la sierra En la Unión Americana Se pasea como en su tierra Las ciudades la recorren En un motor 350 El famoso 35 Lo agarran con rumbo a Texas Donde no espera la raza Para ponerse una peda Ay por el mes de diciembre Se pasea en Santa María Rodeado de sus parientes De parranda noche y día El compá Rafa Botello Así disfruta la vida Que viva el billete verde Y mi raza Potosina Música 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 Música